A los abrazos Voy a ayudar con la cucharita Entra con la rodilla fría ¿Por qué te pierdas? En el estilo de un hombre cachorro Ahora en el otro es un boquillito Y de una vez por todas asesinan esta maldita soltería ¿Pero cuota la vida? ¿Pero que brindan esta maldita? Podría ser un boquillito Que es el bello que tengo Me duele Por la parte toma Muchos besos y muchos Nos sacaba la soltería acá y... Hasta dejaría de cantar Se convirtió ¿No? ¿Cómo te llamás? ¿Nos sigue? ¿Te llamás Nos sigue? No, ¿qué te llamas? No, no, sí, no, ¿por qué te llamas Nos sigue? Después de ver la clase en la clase No, espera un poquito Mejor vamos a caminar Lo que se está haciendo de las manos ¡Gracias! ¡Gracias!